Presta la atención a esto porque a las 5 menos cuarto de este lunes justamente pues se registró un aparatoso accidente en el kilómetro 25 de la ruta interamericana en el cual pues se han involucrado dos vehículos livianos y resultó herida una mujer, pero Vivian Vázquez estuvo allí en el lugar y nos tiene todos los detalles, vea esto. ¿Qué es la ciudad capital? Y además el tránsito vehicular, como podemos observar pues hay personas en este caso que pasan observando qué fue lo que sucedió. Quiero informarles que también este pico pues iba buscando este retorno que se encuentra ubicado ya en este sector de San Lucas. Él hacía pues esta maniobra para incorporarse ya hacia la ciudad, ¿verdad? e iniciar sus jornadas de trabajo. Vemos que este pico ha sido el responsable de venir a cargar toda la mercadería que traía el pico involucrado en el accidente. ¿Ustedes iban a trabajar cuando ocurrió este accidente? Sí, a trabajar yo. ¿Cómo fue el accidente? La verdad no lo puedo comentar. ¿En dónde es que trabajan ustedes? Por eso trabajamos en esto de vender frutas. ¿Dónde? ¿En qué área? La antigua. ¿O sea que ustedes no iban buscando el retorno? No. ¿Iban hacia el accidente? Sí. A eso de las 5.30 de la mañana pues era más complicado transitar sobre este sector porque estaban los dos vehículos. Eso nos lo ha informado el agente de la Policía Municipal de Tránsito. Los dos vehículos estaban precisamente en este sector. Todavía en el asfalto podemos observar las marcas de la llanta, ¿verdad? Donde se frena de momento y también, ¿verdad? ¿Cómo es que queda la mercadería tirada en esta área? Es importante resaltar que también en este sector había un bus de Antigua Guatemala, precisamente de las rutas normas. Se encontraba también en este sector del otro lado en busca de la ciudad que también estaba afectando de gran manera el tránsito vehicular. Únicamente estaba habilitado un carril es por ello que también con la ayuda de Provía, la PMT y la Policía Nacional Civil se moviliza esta camioneta a unos metros más adelante para no afectar el tránsito vehicular en este sector de la ruta interamericana. Cuando nosotros vemos notas como estas, siempre pensamos con qué necesidad. Probablemente si hubieran conducido un poquito más prudente, con un poquito menos de velocidad, ya estuvieran en el sector, no hubieran tenido pérdidas ni por el vehículo, ni por el producto y no hubiera una persona herida.